Aquí entonces la pregunta, la pregunta me parece más que pertinente, Kurt, ¿quién gana con este dislate ebrardista? ¿Quién gana con esta rabieta? ¿Quién gana con este movimiento? Si no se beneficia Marcelo Ebrard, si no se beneficia Morena, si prácticamente no tendría un impacto positivo en la oposición, ¿Quién ganó con lo que ha ocurrido en estas horas, en este movimiento y en este partido, Kurt? Creo que tenemos un pequeño problema. Ahora está, ahora sí, ¿no? Exacto, Kurt. Ok, sí, me tenían en mute ahí, ¿no? Por güero y políglota, fue Miguel Martín, lo sé. Por tener un apellido de Centro Europa, ¿no? Fue Ebrard. Ya, ya estoy tomando nota. Pues es una muy buena pregunta. Mira, este tipo de cosas nunca ayudan a un movimiento. Como bien dijo Noronha, ¿no? Y yo creo que de manera muy elocuente. Justo en un momento en que la derecha está atacando al movimiento por esta ridiculez de los libros de texto. Ahora sí, el PAN regresando a sus raíces básicamente fascistas de quemalibros, ¿no? No sé Chile iba a ser, pues, el extrosquista candidato. Ahora están regresando realmente a quienes realmente son. Son unos quemalibros. Justo cuando la derecha están en varios estados intentando impedir que los estudiantes tengan libros de texto para estudiar, ¿no? En Chihuahua, en otros estados, ¿no? Justo cuando ha habido en esos meses, ¿no? Esta embestida de lawfare, pues, la Suprema Corte invalidando leyes, encontrando problemas de puntos y comas para invalidar leyes. Es decir, invadiendo el proceso, este, el dominio legislativo. Todo esto que un movimiento de izquierda siempre tiene que enfrentar. Es muy difícil ser de izquierda. Es decir, la derecha tiene el dinero, tiene los poderes fácticos, tiene Estados Unidos a su lado, tiene el Fondo Monetario Internacional, tiene las empresas calificadoras, Moody's y todo eso. Tiene la prensa nacional, tiene la prensa internacional. Es muy fácil ser de derecha. Puede ser alguien mediocre y llegar a la presidencia por la derecha porque tienen todo esto atrás de ti. Es mucho más difícil ser de parte del pueblo y llegar al poder porque el poder fue hecho para ellos, ¿no? Por y para ellos, ¿no? Entonces, llegar al castillo desde la izquierda, pues, tienes que tener todo el pueblo movilizados, ¿no? Y militante, que ha sido, obviamente, pues, la gran virtud de este movimiento. Y cada vez que hay ese tipo de rarietas, como bien lo mencionas, pues, debilita el movimiento. ¿Cómo no? Bueno, si Ebrard sale y dice que, pues, están ayudando a Claudia desde el gobierno federal y las encuestas y eso y el otro, pues, esto está, obviamente, dando amunición a la oposición. Entonces, ¿es el fin del mundo? No, no creo. Yo creo que, como dije en mi primera intervención, es un comportamiento muy típico de alguien que está en un segundo lugar sin miras de poder rebasar, ¿no? A la puntera, ¿no? O en este caso. Entonces, es algo, incluso, que podemos decir que era algo esperado, ¿no? Creo que, pues, no fue muy bien pensado de hacerlo en este momento, pero bueno, así allá es. Y, como dije, yo creo que el partido está funcionando como debería, que es no sobre reaccionar y todos los candidatos, pues, están respaldando el proceso, ¿no? Entonces, dejando hablar básicamente sobre eso. Entonces, tanto el acto en sí puede ser esperado, pero lo que es mejor es la reacción que se está viendo por parte de los demás candidatos en sí. Y es un trabajo básicamente de contención, ¿no? Porque lo que no hay que hacer es sobre reaccionar a esto y empezar esta guerra de redes sociales entre hebradistas y no hebradistas y, pues, obviamente, todos los otros partilarios de otras personas, ¿no? Es decir, si Hebrard hizo un error, hizo algo mal, que a todos luces, sí, pues, esto habla por él, ¿no? No es necesario entrar, yo creo, en redes sociales y estar ahí desde las bases dándonos de cabezazos, ¿no? Porque en algunas semanas, cuando esta encuesta termina, pues, todo el movimiento va a tener que volverse a unir y enfrentar el asunto de los libros de texto. Y enfrentar el asunto de la Suprema Corte y la necesidad de una reforma judicial. Y enfrentar el asunto de la soberanía energética y alimentaria y el sector salud, ¿no? Es decir, tantas reformas que queden pendientes, ¿no? Que van a necesitar un movimiento unificado. Si quieren un plan C, llegar a una mayoría calificada, van a necesitar las hebradistas, por pocos que sean, de, pues, adherirse, votar. Entonces, es no exagerar, es decir, ventilar el asunto, claramente. Pero no entrar tanto, así, 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 que los ánimos se calienten tanto, que la posterior operación cicatriz, pues, no se puede dar, como se va a tener que dar, ¿no? Obviamente, si hebrad va a Movimiento Ciudadano, pues, todo lo que dije se invalida, ¿no? Dejante, disparate, ¿no? Luego, sí, se juega con él, con todo, ¿no? Pero, mientras tanto, pues, recordemos el plan C. Es decir, ahorita yo vi en la encuesta del país, Encol, ¿no? La Morena está en 60%, está bastante bien, ¿no? Comparado con la izquierda en casi el resto del mundo, es realmente bien, 60%, pero la mayoría calificada necesita 66%, 67%, todavía no está, el Movimiento todavía no está ahí, 60% está muy chingón, por usar la palabra. Pero necesito... ¿Me escuchan ahora? Ahora sí te escuchamos, estimado. Ok, bueno, un placer coincidir contigo, Luis Guillermo, y con mis compañeros de la mesa. Pues, ahí está mi Twitter, arroba Kurt Hackbarth. Yo también escribo para la revista Jacobin. Tengo un nuevo artículo que va a ser en algunos días, acerca del resultado de la medición de pobreza del Coneval. Y también tengo mi columna en la revista Sentido Común. Y chéquenme en Twitter, yo tengo unos tweets, creo que interesantes, de esa semana, acerca del New York Times. Este reportó todo absolutamente mal y incorrecto, y miliciamente incorrecto, acerca de, pues, la pobreza en México, ¿no? The New York Times afirmó que los programas de AMLO estaban, este, dañando, este, injuriendo, agravando la pobreza en México. El Coneval mostró que fue todo el contrario. Entonces, el New York Times quedó con, este, huevo en la cara, como decimos en inglés. Para que, para que me vayan checando ahí, en, en, en Twitter, sus corresponsales, desde, pues, este, Polanco, no están al tanto del país. Pues, con eso, pues, este, mando un saludo a todos, este, a Julio y Miguel Martín, y hasta la, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.